Los Balcones de Matamoros. Saludeo ahora los balcones, los tristos desgastados balcones de una tarda doblita a la ciudad de Matamoros, la reina de la frontera. Saludeo los grisos balcones de loblita de los cuales el tiempo antiguo espía. Obleleo el muro de la vergogna, las bestias homens y las tenebras, que la vuestra capacidad de imagen se emboli con colombs sobre los fuls de palmera, mirados de los últimos rayos de llum del sol moribund del sur. He embolat cap a Istambul, también en tristos balcones, cuando el día se enfonza. El paradis ha entrado a una clase de la universidad. E, 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 el paradis. Tan solos en una clase, on va a tejir terranines a racons y subtils nios a la cabellera de alguna noia. Desde junio, el pasadís, me arribaba el seu perfume, pero la clase era amagatal. El paradis es va a ticar a las pables de Vitraven y entre las páginas de Cormac MacCarpy. E, e, el paradis. El paradis somniava frágiles somnis de la terra, de las teva, frágiles, 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 frágiles.